Una ebria conductora que protagonizó un accidente vial cuando transitaba por la colonia Valle de las Flores en las primeras horas de este viernes se volvió viral en las redes sociales. Luego de difundirse un video sobre su detención, la presunta responsable ocasionó cuantiosos daños materiales luego de estrellarse contra dos autos que estaban estacionados. Una mujer que transitaba en completo estado de ebriedad protagonizó un accidente vial en calles de la colonia Valle de las Flores dejando a su paso considerables daños materiales, por lo que terminó a disposición de las autoridades. Los hechos ocurrieron cerca de las 6.30 horas de este viernes sobre el boulevard Eulalio Gutiérrez por donde transitaba con dirección de sur a norte la conductora de un Volkswagen Beetle con placas de circulación FNL 3288 identificada como Irma N. Se dio a conocer que a unos metros de llegar al cruce con la calle Girasol la señalada perdió el control de su automóvil y este se impactó contra una Chevrolet Trax y una Ford F-150 que se encontraban estacionadas. Al escuchar el estruendo provocado por la colisión, los propietarios de los vehículos afectados salieron de sus domicilios para ver lo que había ocurrido, señalando que la mujer intentó escapar sin embargo su auto no respondió. En eso escuchamos el golpe, salimos y estaba la muchacha estampada, le estaba faltando el respeto a uno de los policías, no se quería bajar, era muy grosera y pues no, ahorita es ya que la subieron. No, no hemos hablado con ella, solamente se ve que anda un poco tomada, pero no sé, no hemos hablado con ella la verdad. A su arribo para tomar conocimiento de la situación, oficiales de tránsito municipal fueron recibidos con insultos por parte de la automovilista, por lo que procedieron a ponerla bajo arresto. La detenida fue consignada al Ministerio Público, por lo que se tendría que hacer responsable de la reparación de los daños a los afectados. Ah, amarrada. ¿Qué te pasó? ¿Te relacionaste? Ay, tú dime, ¿qué me pasó? Cuéntame. ¿Qué pedo? O sea, de que... ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Qué pedo? ¡Mal pedo! ¡Eh! El suceso se viralizó en las diferentes plataformas de redes sociales a raíz de las declaraciones que la mujer dio a los medios de comunicación, por lo que algunos usuarios la apodaron como Lady Copas. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias.